hola amigos de su canal nicaragüense como están espero que se encuentren súper bien bueno aquí con un nuevo vídeo de los avances de la pista juan pablo segundo pero quería decirles que me encontré esta propiedad por el sector de los pasos de niveles allá donde fue el 7 sur donde se está modernizando toda la autopista y aquí en este vídeo te comparto esta propiedad que está en un precio que dice llévame o comprame así es que los que están interesados en esta hermosa propiedad con fundación ya construida totalmente tres cuartos con todos sus accesorios a mis amigos una sala amplia una cocina hermosa escríbenme al 5502 14 71 de esa manera pues nos apoyan re en la voz y en la voz con sus amigos que hay una casa que está vendiendo canal nicaragüense mis amigos y bueno 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 después de grabar un poco el sector de armando vídeo la pista todo es todo lo que está pasando en managua que es un boom aquí estamos pasando por un taller pacheco muy famoso de reparación de automóviles mecánica pintura etcétera y bueno vamos a recorrer un poco el barrio san luis y siempre pues viendo aquí como en todos los sectores de managua se están construyendo se le están haciendo modificaciones a casa que ya están construidas reconstruyendo las y que bueno me alegra muchísimo el progreso para todos nuestros hermanos nicaragüenses y es que empiece a compartir sé que mucha gente ha salido el país a trabajar muy duro para enviar dinerito para su familia eso es muy bueno excelente no pierda esa meta ese objetivo mejorar su casa comprar un terreno etcétera etcétera que estamos pasando el colegio rubén darío el otro año vamos a estar grabando muchísimo en este sector así es que pónganse me las pilas y compartan este vídeo con sus amigos con sus familiares bueno vamos a salir hasta la pista la reinada aquí estamos viendo estaban haciendo educación física los chavalos del colegio rubén darío aquí hacen educación física en el parque san luis muy bonito este barrio san luis se los recomiendo muy tranquilo en su canal nicaragüense vean en qué momento hacemos los vídeos y también vean que siempre son vídeos continuos mis amigos no los cortamos para que usted vea el ambiente real de managua de los barrios populares de nuestro país saludos a todos aquellos que nos comentan que nos escriben claro que sí claro que sí estamos muy contentos con todos ustedes y vamos a enviar unos saludos especiales a los amigos que siempre nos están escribiendo nos están comentando por whatsapp le agradezco muchísimo a los que están compartiendo los vídeos los que nos están enviando siempre comentarios a su canal nicaragüense pues estoy muy contento con todos ustedes vamos a enviar los saludos especiales a marvin briones marvin briones saludos mi hermano desde managua desde la zona más caliente de nicaragua como es managua si no me equivoco si no corríganme pero managua está súper pero súper caliente mis amigos saludos marvin briones siempre aquí estamos acordándonos de vos tu canal nicaragüense así que sigan compartiendo sigan los viendo sigan apoyando este canal que siempre con mucho esfuerzo hacemos estos vídeos vean aquí estamos en la zona de la pista la reinaga aquí lo que siempre me ha llamado la atención los talleres de torno yo le llamaría el barrio de los torneros porque si ahí hay talleres de torno por todos lados hay uno que es muy famoso torno yo es muy famosísimo en este sector muy bueno de excelente calidad y lo menciono porque ya me ha tocado llegar en algunas ocasiones él pues no me conocemos no me conoce pero yo sí lo conozco a él bueno aquí estamos llegando ya casi a los semáforos de la reinaga o exactamente donde son los semáforos de la todo y la gente está iniciando negocios en su casa en las afueras pagan impuestos pues hasta donde tengo entendido no sólo que pongas un letrero o sea que es un letrero un anuncio ya te cobran impuestos eso tengo entendido hasta donde yo manejo un poco si la gente se está defendiendo algunos pues reciben su platita de sus familiares y ponen un negocio de venta de ropa camisa calcetines ropas interiores etcétera ex otros pues ponen negocios de tortillas de frijoles cocidos venta de cuajadas un negocio de venta de vigorón etcétera pero el nicaragüense siempre está buscando qué hacer así es que saludos a todos aquellos que apoyan a su familia que apoyan a sus amigos para que sigan adelante para que salgan adelante ese es el idea verdad apoyar a todos nuestros hermanos nicaragüenses siempre que nosotros salimos y vemos un negocio que está iniciando que está empezando con un banquito con una silla pues sinceramente me toca el corazón yo digo vamos a compartirlo en su canal nicaragüense bueno como pueden ver el acceso ya desde los semáforos de rubenia desde los semáforos de la reinaga ya está bloqueado ya está bloqueado ya no podemos accesar hasta este lugar todavía hace pocos días aquí están otros trayeres de torno que también pues yo pienso que también no les entiendo también pero ahí tienen que hacer sus aplicaciones que se quieren aplicaciones contáctenos para sus negocios para sus empresas ahí tenemos amigos que hacen ese tipo de trabajo y los podemos recomendar bueno aquí todavía hace una semana había acceso podíamos acceso podemos entrar aquí y doblar a la derecha y meternos al barrio al barrio costa rica que colinda con el barrio sanguí pero ya hoy en la mañana ya notamos que estas máquinas excavadoras retroexcavadoras era y si fernandito nos corrigen o si estamos bien ya están levantando todo el adoquinado de la panamericana estaban hasta los semáforos del arrobelo pero estamos viendo que se está avanzando rápidamente hice un vídeo anterior de lo que es el sector de donde fue la rol ter hasta lo que armando oído para que vean los avances del proyecto sé que mucha gente que está pendiente quiere saber cómo van los avances de esto y es un trabajo largo es un trabajo largo que no creo que sea ni de un año ni dos años este es un proyecto que se va a llevar sus buenos años por aquí hay un lugarcito que venden una sabrosa y rica lechagria eso sí como lechagrita con una tortillita basta basta más que suficiente y se lo vamos a compartir aquellos que estén interesados en casas en propiedades escriban al 55 02 14 71 tenemos una excelente audiencia vean vean el cantidad de adoquines yo paso mucho por esta carretera y sinceramente estoy contento porque estos adoquines cada vez que pasaba por aquí me decían unos amigos cuando hacíamos en vivo y es aquí ese ruido que es bueno es el ruido de la camioneta le decía y entonces estos adoquines no me ayudan para nada y bueno me imagino que la nueva carretera va a ser de concreto hidráulico ya no se va a escuchar ese ruido de sal sinceramente no me gustan los adoquines ustedes dañan la suspensión de los vehículos y cuando un vehículo pues ya es viejito en el adoquinado pues se escucha peor el ruido así es que vayan compartiendo este vídeo voy a mandar saludos voy a mandar saludos más saludos a robertito gonzález roberto gonzález saludos saludos desde tu canal nicaragüense pero me estés escuchando saludos para toda la familia saludos para toda la familia roberto gonzález gracias por estar siempre en contacto con nosotros estamos en el mes de la patria 14 y 15 feriados con goces de salario en nicaragua para los que no se acuerdan también quiero enviar saludos especiales aquí tenemos otro amigo que nos ha comentado en su canal nicaragüense algunos son amigos que nos escriben a través de whatsapp me encanta tu programa felicidades puro pinolero no no deja su nombre no deja su nombre bueno pero aquí estamos bueno dicen que en el puerto salvadora y en de la entrada para los adultos mayores hicimos un video por ahí bueno verán la maquinaria que están utilizando en este sector bueno se dice que los adultos mayores entran gratis al puerto salvadora y en de bueno aquí darwin nos dice mantengamos limpio de nicaragua y se pusiste la basura en su lugar así es siempre lo mencionamos eso en los vídeos bueno dice saludos desde o hay algo así usa gracias por compartir estela lópez gracias 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 y saludos desde nicaragua y tengo tu manito arriba un corazoncito saludos desde campeche méxico dice narciso hoy qué tal narciso bueno bueno aquí fernandito también saludos de managua nicaragua gracias por compartir esos excelentes contenidos tan interesante excelente información y buen recorrido saludos de mucho éxito siempre gracias fernandito gracias una manito le vamos a dar y su corazoncito recuerden compartir recuerden compartir este vídeo con sus amigos con sus familiares que nos venden de cualquier lugar dicen que aquí nos preguntan saben ustedes dónde venden jamones ahumados bueno no sabía decirle mi amigo pero está interesante esa pregunta vamos a investigar un poco como lo quiere ya preparado listo crudo bueno roberto batista y vamos a preguntar vamos a consultar no sé sinceramente no como eso pero vamos a ver ahí si conseguimos una información bueno 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 dice francisco javier gonzález dice precioso nicaragua y su capital gracias dice están muy bien dice en todos países en todo el mundo hay problemas claro que sí así en todos los lados hay clavo hay problemas bueno muchas amigos también me dicen la situación está difícil no sólo en nicaragua sino en todo el mundo la economía está difícil difícil así es y hay que seguir adelante de alguna u otra manera por eso les digo hermanos nicaragüenses que emprenden con un negocio pequeños muy sencillos algunos hasta refrescos naturales fresquito de chicha fresquito de cacao fresquito de semilla de jícaro y ahí ponen su venta cita en su casa y están recogiendo al suave los 100 pesitos los 150 pesitos diarios ya no sale de la bolsa del salario de su papá ni de su mamá sino que por lo menos ya sacan para el almuerzo o para la cena eso es buenísimo para los chavalos que tal vez tienen tiempo después de clase vean que es que carrerita que pegue aquí clases alón que le pegamos vea entonces eso es importantísimo en los jóvenes verdad que creen algún tipo de emprendimiento hay gente que ha tenido mucho éxito que ha comprado casas terrenos propiedades y ahora están haciendo restaurante con un simple negocio de carne asada o fritanga así es si usted tiene es muy creativo y tiene el apoyo económico algún familiar pues claro que si va a seguir adelante todo es que tenga la idea la pasión y administre bien su negocio aquí estamos en los semáforos de la robelo cuánto cuesta un servicio de comida dicen en el puerto de salvadora bien bueno bueno eso puede andar desde los 300 pesos en los restaurantes hasta 800 creo yo no he ido sinceramente no he ido de los restaurantes no he ido solo he pasado lo que me gusta es tomarme un refresco natural un helado pero ir a comer a los restaurantes pues sinceramente no he llegado pero si me imagino que los restaurantes ya más grandes puede ser un poco más caro los costos de los platillos así es que algunos les conviene comer ahí a otros no y más cuando somos varios las cuentas pues se elevan más pero si yo ni dublón gracias por escribirnos pero yo creo que tal vez puede andar en su máximo su mil cordo un buen platillo de comida pero enorme un gran barco tal vez con camarones con ceviche con pecado de todo de todo mis amigos una gran bandejota verdad súper bonito se ve dice el puerto de salvadora y en de y yo ni dublón que bien que bien saludos aquí también a elías lópez que siempre está viendo su canal nicaragüense no se lo pierde gracias hermano por siempre estarnos viendo saludos a michael matamoro michael matamoro que bien que nos estás viendo saludos de tu canal nicaragüense ramón ovando también ramoncito bendiciones saludos de nicaragua saludos a ligia en lina a dalila a nuestro amigo también nelson octavio vio noguera gracias por estar con nosotros gracias por siempre estar compartiendo con todos sus amigos compartan este contenido por favor con todo el mundo con cualquier persona con cualquier contacto de whatsapp envíeselo envíeselo a más de 20 personas de esa manera está apoyando su canal nicaragüense saludos a marvin briones marvin cito briones gracias por siempre estar con tu canal nicaragüense oíste hermano gracias gracias muchas gracias hermano también a maría green que nos está viendo con su familia por allá por aquellos lados que bien me alegra mucho que siempre estén viendo su canal nicaragüense así sigue el proyecto así avanza el proyecto pues sobre la panamericana apenas vamos o van por el sector de la reinaga desinstalando la estructura ampliándola y bueno es un trabajo que va para largo saludos por acá tenemos otros saludos a santo castillo santo castillo hermano como va espero que esté súper bien con toda esa familia que todo bien por allá saludos josé luís josé luís hermano como está usted bendiga mi hermano saludos y espero que esté muy bien aquí tenemos también otro amigo otro amigo que nos deja un comentario dice saludos desde ottawa canadá te estoy mirando desde la mañana dice que bueno y siempre es en su nombre si es muy importante para que se le saludo alex ale que del barrio costa rica también nos ve siempre que hacemos estos vídeos él nos dice que hago un vídeo el barrio costa rica bueno roger quintero saludos mi hermano roger quintero saludos también a gris el saludo a gris el gris el gris el saludos a tania tania treminio que siempre está viendo en su canal nicaragüense saludos para nuestra hermosa familia se les quiere mucho a todos a toditos así es que aquí ya pasamos y vamos a pasar así de pasadita a un autolote que se encuentra aquí de los de los semáforos que ya no hay semáforos porque ya van a pasar las planadoras y la retroexcavadoras todo esto se va a destruir todo lo que están viendo ahorita va a caer victoria en su canal nicaragüense el canal que siempre lleva las mejores imágenes y vídeos de nicaragua todo esto va para la basura verdad pero siempre depositando la basura en su lugar gracias 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 a todos los que están aquí dice fátima salva dice mi nicaragua vea como la extraño saludos fátima gracias por vernos gracias por seguir tu canal nicaragüense dice anamaya gracias hay que utilizar los puentes peatonales por favor por nuestro bien por nuestra vida regalo inmenso de nuestro dios gracias qué bonito comentario saludo a nuestro amigo jesú martínez que siempre está viendo su canal nicaragüense gente que anda buscando carros hay gente que anda buscando camionetas aquí de hecho venían esta pareja a ver unos vehículos pero bueno yo sólo me me coloqué aquí un poco en las afueras de este autolote para que vieran ustedes el tipo de vehículos y camionetas que se venden en este autolote a la orilla de la pista juan pablo segundo antes de llegar a lo que es los semáforos del edén contigo el colegio privado muy bonito guanerje aragón uno de los mejores colegios de nicaragua vean los vehículos vean los vehiculazos que hay en este sector en este autolote muy bueno de excelente calidad y de pasadita pues algunas personas que me dicen dónde comprar vehículos donde comprar carros camionetas y aprovechando la oportunidad que estaba por este sector pues dije vamos a compartir con nuestros amigos en su canal nicaragüense dice Felipe Acevedo muy bonito todo es mi lugar preferido fresco hay comida bebida y distracción así es siempre disfrutando de la mejor manera felipe bendiciones saludos desde aquí viendo tus vídeos de donde jose melgar dice muchas gracias entonces por ver no pero ahí no donde te encuentra dice soy fiel seguidor tuyo donald campbell que bien que bien mi amigo buenísimo sigue compartiendo miren los carritos tan bonitos todos verdad bueno gracias a todos espero que hayan visto que hayan visto este vídeo y nos vemos hasta un próximo desde su canal nicaragüense y y y y y y y y y